Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión te traigo los trucos, códigos o claves de Dusk. Estos trucos funcionan solamente para la versión de Windows o PC. No es necesario usar o abrir la consola, solamente tienes que teclear los trucos durante la partida. Si el truco no funciona puede ser por tu versión de Dusk. Algunos trucos no se pueden desactivar. NB-Deity, este es el modo Dios. Los enemigos no podrán causarte ningún daño. Usar NB-Deity nuevamente desactiva el modo Dios. Ahora si podrán hacerte daño los enemigos. NB-K-FA, te otorga la salud máxima, todas las armas, máxima munición y todas las llaves. NB-Deity, este te da munición infinita. Podrás disparar sin que se agote tu munición. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará todas las llaves. Lo que es la roja, la azul y la amarilla. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará un traje contra la lava que dura 5 minutos. NB-Refleck, el modo espejo. Lo único que hace este truco es cambiar el modo de vista de izquierda a derecha. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará todas las armas. NB-Deity, este te dará doble velocidad de disparo. NB-Deity, este te dará todo. NB-Regular Fingers, desactiva el disparo rápido. NB-GOTA, hace que te muevas más rápido. Pareciera que corres a la velocidad de la luz. NB-GOTA, congela el tiempo por 5 minutos. Todo se vuelve más lento. NB-SPUDER, este te da la capacidad de escalar los muros. NB-GOTA, este te haces saltar más alto como una rana. Mientras más veces lo uses, más alto brincarás. NB Man, este te hará saltar de forma normal NB Woohoo, este vuelve todo en cámara lenta, excepto tú NB Woohoo, modo vuelo, te permitirá volar por los cielos como un objeto no identificado Y bueno, conocías estos trucos de Dusk, nos vemos en otro video ¡Suscríbete!